Si aún piensas en Google como un buscador de Internet, conocer mejor la realidad te sorprenderá. Estás ante una de las empresas más ambiciosas y con más poder del mundo. Una empresa que lo sabe todo de ti, donde pocas cosas son lo que a primera vista parecen, y donde nada, al contrario de lo que piensas, nada es gratis. Ninguno de los más de cien productos, algunos magníficos y que todos usamos, ni son gratuitos ni se han creado para nuestro disfrute. Son imperios que atesoran todos nuestros mensajes, cuentas, imágenes, gustos, deseos e incluso todo aquello que un día pensamos que estaba borrado. Información personal que algún día podría ser vendida. Millones de servidores, búsquedas, mil millones de usuarios, mi dinero en las Islas Bermudas, monopolio, privacidad, competencia, dumping, derechos de autor, YouTube, Street View, Google Books, Android, Google Earth, Picasa, miles de patentes, Google Plus, satélites, coches inteligentes, aviones, Google, 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 Google. Descubre si te atreves la realidad que Google no quiere que conozcas. Google al desnudo. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. El libro más inquietante del año. Ya a la venta en audiolibro, papel e e-book. Editorial de Eusto. Editorial de Eusto. Editorial de Eusto. Editorial de Eusto.